Es Imposible A donde quiera que voy te miro, si ando con otra por ti suspiro Es Imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me doy Tú me juraste ese amor del bueno, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando decías que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Nunca me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me doy Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor